Tienes pareja No mucho, no tengo pareja, estoy luchando por Miguel Yo con él dije que sí, no es la oportunidad Por mis hijos, ya vamos a estar juntos otra vez Sara, soy tu fan ¿Cómo está tu mamá Sara? Bendiciones para ti y tus bebés Muchísimas gracias Muchísimas gracias, pues mis hijos, pues gracias a Dios mis hijos están bien Yo no les puedo tomar videos Porque a mí no me dejan que yo les tome videos a mis niños Si a mí me permitieran eso, yo pues les tomara Y lo demuestro que mis hijos no están abandonados Pero no me dejan Miguel que yo tome Pues muchachos, pues gracias, gracias ¿Cómo puedo hacer todo para no tener nada? Pues yo sé que yo, ahí en mi cuenta, pues está mi número y teléfono Pues disculpe a las personas que se van a fumondir, pero Mi TikTok, pues mi número es el 42349942 Ya sé, ahí está mi número donde ustedes me pueden llamarme O me pueden ahí saludarme por WhatsApp ¿Por qué respondes? Ahí sí, pues ahorita cambia ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo dos niños, tengo yo Ahí sí, vamos a ver aquí Vamos a ver, vamos a ver Y con Marvin Y con Marvin No, muchísimas gracias Dani Muchísimas gracias por las rositas Gracias Gracias ¿Por qué tienes? Sara y Marvin ¿Por qué tienes? Sara y Marvin Sara y Marvin No sé, no sé Yo no tengo ni uno ahí Pues mi cuenta es Sara Es Kimberly y Sara Le tengo yo a mi perfil Muchísimas gracias Dani Muchísimas gracias SP72 Muchísimas gracias por las rositas Gracias Que Dios me lo bendiga Para cuando el amor propio Dice Vas Yo te quiero Yo te quiero Sara Muchísimas gracias Gracias Diana 592 Muchísimas gracias Por las rositas Dice Sara no te divorcies Pues la verdad Esa era mi opinión Mío Que me den ustedes Pues ustedes que son Son mis escritores Son mis fans Pues yo pues no sé Si será Será bueno Divorciarme o no Porque yo pues a mí A veces me dicen Muchos que no Que no Pero no sé Ahí Sarita Come Sí Divórciate Si hazlo Si hazlo No Gracias 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 Género Muchísimas gracias Por el corazón Si hazlo No Dice Jimena Reyes Dice que no Y Sara El maíz Which Que es de No sé No puedo responder Sara Por favor Aléjate de Aléjate de Marvin Ya no te Enredes con sus familiares Ponte a respetar Y valórate Muchísimas gracias Gracias Dice Divorciate Yo le di Sus dos oportunidades A Marvin Yo le dije a Marvin Mira Marvin Le dije Y que si bien Porque yo la verdad Como yo le dije A Marvin Yo le mandé un mensaje A Marvin Ya tiene Como A saber Como unos Cinco meses Cinco meses Tiene para ese mensaje Yo le mandé Le dije Disculpa Le dije Que yo te estoy Mandando Este mensaje Pero yo no te lo quería Me hacértelo Porque yo pues No sé si estabas ahí O no Le dije Pero disculpa Le dijo Por el mensaje Que te voy a mandar Le dijo Yo tengo la mitad Del dinero Le dijo Para divorciarnos Vos le dijo Ponerle el resto Y yo voy a poner el resto Así pues nosotros Nos divorciamos Y me dijo No me Yo no me voy a divorciar Al otro día siguiente Le volví a llamar Otra vez Le dijo Mario Mira Esto El otro Le dije ¿Qué fue lo que me dijo él? Que no Me llamó Pero bien Tomado Me llamó Y me dijo Que él Que él no se quería divorciar Porque él no me iba a dar el gusto Que yo me juntara Con otra persona Pero como le dije yo a él Que él no quiera Que él me diga Un montón de cosas Pero yo sé Que yo también voy a hacer mi vida Y entonces Yo ahí Lo siento mucho Pero Yo fui Le di sus dos oportunidades A Manny Pero él no lo quiso Pero ahora Pues ahora yo soy La Que no le voy a dar el divorcio Aunque él me lo vaya a pedir Pero yo sí el divorcio No se lo doy Sara ¿Qué piensas seguir con el divorcio? ¿Quieres un poquito? Si no No das Que pensar Que ves Sara Ahí va Sara Ahí va Ahí va Ahí va ¿Sabes qué dice? Ahí no Tú eres la esposa Estás o no Con él Las demás Son las que no tienen dignidad No te divorcies Ganas Muchísimas gracias No te divorcies Hola guapa Divórciate No te divorcies Sara Esta es la oportunidad De crecer como mujer Y hacerte De tu Sara Esta es la oportunidad De creer como mujer Y hacerte tu casa Libérate de Marvin Sé feliz con tus hijos Y aléjate Muchísimas gracias Sí De verdad No La verdad Que aquí si no hay Ni ventilador Aquí no hay nada Porque Yo pues aquí es Mejor no Yo estoy aquí sola Ahorita Morelia no está Pues no se ande anda Vende ese hierro Que tenés en la boca Y construye una casa Para tus hijos Gracias 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 Rigo Duarte Muchísimas gracias Vamos a ver No te de Gracias Rosarigo Muchísimas gracias Por las rositas Gracias 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 Muchísimas gracias Por la rosita Muchísimas gracias Saludos Sarita Aléjate Aléjate de Marvin Él se casó contigo Por despecho Él siempre busca que Gracias No yo con Marvin Ya no estoy Yo ya tengo seis meses Está separada Con él Y no sé nada De Laura Muchísimas gracias Yo como dejamos ya Un acuerdo con Marvin Pues él que Él que haga su vida Yo la mía Y gracias a Dios Que él sí la está cumpliendo Y yo también estoy cumpliendo Porque yo el número de Marvin Ya no lo tengo Y Él ya Ya es su responsable Entonces Entonces será Me llamó Marvin Y nos casamos Entonces será Marvin Rivera Decía Será Me llamo Me llamo Marvin Nos casamos Por culpa de Wilder Fracasó el matrimonio Es muy Sinzañoso Gracias Evelyn Muchísimas gracias 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 por sombrerito Gracias Dani Gracias por la rosita A ver Muchísimas gracias Muchísimas gracias Elisa Muchísimas gracias Carlita Muchísimas gracias Por la rosita Sara recuerda Que muchos Te queremos ver el bien Muchísimas gracias Mónica Telés Muchísimas gracias Felicidades Gracias 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 Dice Sara ¿Dónde estás? Soy la Mirna Hola Elisa Pues yo aquí estoy En Jabalí Yo aquí en Jabalí Estoy Y aquí estoy En Jabalí Mirna Cuando quiera Ahí viene a visitarme Me llama Yo la voy a traer O si no Me manda su número Por WhatsApp Y ahí nos Contestamos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Encuentran ¿Qué se encuentran? 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 Gracias.